Ahora vamos a hacer lo diferente con la mano y la plasta así, con los deditos. O sea, le tendría que haber echado ya sé, dos cincuenta, la mitad de lo del azúcar. ¿Puedo hacer con esto? ¿Sí? Ya, pero ¿qué? Mira, papito en la atrás de la cabeza. ¡Op! 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 ¡Listo!